Muy bien, gracias. En esta oportunidad son exactamente las 10 y 5, efectivamente ya estamos, conversamos aquí con el Dr. Leve, con el Chef Beto, hace rato, mientras estábamos viendo también acá, porque estaba preguntándole algunas cosas que se ha hecho el Chef Beto, y hay dos en particular que yo le digo muy buenos días, me querido doctor. Gracias por la invitación. Lo vi en el cambio para positivo, que es prácticamente, se lo ven muy jóvenes, como 10 o 12 años menos, y la otra es cómo se ha recuperado tan pronto. Mira, gracias por la invitación. Este es un cambio sutil, que debe ser para gente de pantalla, para personas que ya tienen, pasan los 35 años, 40 años, que no puede tener un cambio drástico porque no eres tú. Entonces la persona tiene que ser ella misma en rejuvenecida, en refrescamiento. Entonces no puede ser un cambio de nariz demasiado cambiado, o todo cambiado. Entonces en el Chef Beto, que es el mismo doctor, quiero un refresh porque tengo mi programa de televisión, porque eres imagen también, entonces decidimos hacer lo siguiente. Él mismo, pero 12, 15 años menos. Y lo mejor es que internamente, él también se siente más joven ahora, porque esto es un tema de sentirse bien, de autoestima. Entonces en el Chef, vemos aquí cómo hicimos los hilos, los famosos hilos en la cara, para darle un poco más de tensión a la piel, y el pliegue en la sola vía, que lo tenía un poco caído. Hicimos también rinoplastia, hicimos blefaroplastia, hicimos láser, pusimos toxina autolínica, hicimos una serie de cositas que en conjunto producen el gran cambio de rejuvenecimiento facial express. Eso es lo que buscamos en los pacientes, rejuvenecerlos sin el gran cambio, sin el cambio brusco, recuperación rápida, como saben, súper bien. ¿Qué dice el Chef? Cuéntame. Particularmente muy agradecido con el doctor, bueno, obviamente todos ya conocemos la trayectoria del doctor. Hasta la voz, te la escuchas más joven. Sí, tengo gente, muchos conocidos, que se han tratado y se han operado con el doctor, lo que te da mucho más confianza, ¿no? Oye, pero ¿cómo fue el procedimiento, el proceso? Cuéntame. Bueno, definitivamente tuve la primera cita, ¿no? Para ver todo, todo, como decir un borrador que el doctor te hace, para que tú puedas realmente tener conciencia de lo que te vas a hacer, ¿no? Y lo que necesitas, como decía el doctor, un cambio natural, no brusco, ¿no? No que se vea otra cara. Perdón, perdón, ahí es esa foto, mira. Mira la nariz más proyectada, el párpado que tenía caído ya se ve mejor. ¿Quién es él? Él es el primo y acá es el Chef Beto. El de la derecha del Chef Beto, ¿no? Sí. Vamos. El de la derecha del Chef Beto. Oye, sí, ¿no? Y la nariz está bastante bien. Sí, definitivamente, también al ir, al conocer las instalaciones en el edificio Equilibrium, en los Arcos Plaza de San Borondón, y ver toda la infraestructura, es decir, la maquinaria con la que opera y utiliza, no solamente para la operación, sino para la postoperación y el tema de tratamiento, drenaje, también te llena mucho más de confianza, ¿no? Tiene confianza, pero por supuesto, siempre tiene que haber la confianza, indudablemente. Ajá. Oye, vio hasta los ojos almendrados, así como, no sé, como una expresión así, ¿ah? El Chef Beto realmente encontró lo que él quería, ¿no? Y es lo ideal. Mira. Ver una persona que está rejuvenecida completamente, mira los párpados como ahora sí tiene la claridad en su mirada, que no la tenía, o estaba caído, y eso en conjunto hace ver mucho más joven a la persona. Total. Oiga, Isaacito tiene una pregunta para usted, mi querido doctor. Doctor, y no sé si el Chef Beto, para el Chef Beto también hay necesito, dele. El Chef Beto, ¿cómo se siente? Indudablemente, qué lindo tenerlo acá, como siempre, doctor Neve. Gracias. Dos preguntas. La primera, ¿qué es mejor o qué es conveniente en el hombre, ponerse Botox o hacerse los hilos, tal como lo estamos viendo con mi amigo Beto? Ya, son dos cosas totalmente distintas. Hay que hacerse las dos cosas y las necesito. Para que es el Botox o la toxina botulínea, que es realmente el nombre que se debe hablar, genérico, es para sacar las arrugas de la frente, entre el cejo, patregallo, los hilos, es para mejorar este pliegue nasolabial, porque vamos a levantar las estructuras, vamos a colocarlas en su lugar. Todo esto de aquí, por si acaso, es un procedimiento de máximo 15 minutos. Levantamiento, con toxina botulínea, 15 minutos, cero dolor. ¿Es en serio? Aquí está Beto, que lo puede decir, la cirugía de nariz, estamos hablando de media hora, párpados, 20 minutos más, o sea, todo en conjunto, no pasamos de hora a hora a hora 20. ¡Qué bárbaro! Eso es tecnología de punta con 30 años de experiencia, o sea, ahí está el cambio, miren qué lindo el cambio, miren ese cambio, el Chef Beto. Definitivamente, por precaución, yo pasé una noche en la clínica, el viernes y el sábado salí. ¿Por qué cirugía? Aparte que entró, como ya fue nariz, ya entró con exámenes de laboratorio, de cariograma, o sea, esto es una preparación previa. Si hacemos solamente hilos, toxina botulínica, no necesitamos preparación de nada. Para el paciente se va. Hay un mito que ronda por ahí, en los pasillos, dicen que cuando una persona se opera la nariz, automáticamente le cambia todas las facciones del rostro. ¿Qué tan cierto es esto? O sea, uno se toca con la nariz, no te toques la nariz, porque si no, después te vas a volver más feo, más bonito, te vas a cañar la cara. Bueno, definitivamente, sí cambia algo el rostro. De hecho, lo pueden ver en el Chef Beto, pero cambia para mejor si es hecho con planificación, si es hecho bien, si es hecho con experiencia. Pero si vas a un sitio, como estos que siempre los digo, y los voy a decir siempre, los piratas, estos que sacan por todos lados, narices en tantos, en tantos, en tantos, en tantos, en tantos. Eso es que ya es caro para ellos. Entonces, eso de ahí va a hacer que su nariz cambie tanto que no es la persona. Y ahí vienen a mi consultorio, doctor, miren cómo me dejaron aquí hundido, miren cómo me dejaron acá. Entonces, uno tiene que ir a sitios realmente de experiencia y que sean miembros de la Sociedad Conferencia de Plástica. ¿Cómo hacer para no ir allá? ¿Cómo? 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 ¿Cómo se te lo venden? Pero te lo meten por todas partes. Tienen que entrar a la página de la Sociedad Conferencia de Cirugía Plástica, donde estamos los médicos. A ver, ¿cuál es esa página? Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica. Ya. Entonces, ahí se meten y ven los médicos, somos parte de la sociedad, que somos los que hemos hecho toda una vida de cirugía plástica. Y vayan donde ellos. Eso es buenísimo, doctor. No, doctor Leves, estos médicos son los facultados. Si me le llegan a mí, bien, si no, también. Pero lo importante es, como dice el chef Beto, tenemos dos clínicas donde damos atención de primerísima. Y el resultado, como ustedes lo pueden ver, a las tres semanas. Ni en tres semanas operado. Ni en tres semanas. ¿Y cuáles son los cuidados que ahora debe tener el chef Beto, por ejemplo, para que no sé, para que esté todo bien, esté diáfano y no pase su locura personal? Bueno, dale chef, dale chef. Dale chef, dale chef. Bueno, primero que para el tema de recuperación, aparte de los drenajes, también tengo sesiones de cámara hiperbárica, lo que hace que me oxigene mucho más la piel. Sí, exacto. Eso es lo que me gustaría. Aparte de eso, los cuidados normales, de no recibir sol, siempre con bloqueador, no usar gafas como precaución para que tenga una mejor recuperación, ¿no? Oiga, ¿y eso le va a hacer la recuperación? Por ejemplo, ¿este cuerdo al organismo de cada persona recuperarse más pronto? Va de acuerdo a dos cosas importantes. La buena mano del cirujano y cómo se cuida el paciente. O sea, uno puede tener la mejor técnica y que si el paciente no se cuida bien. ¿Qué es cuidarse el paciente? Alimentación sana, no sol, por supuesto, y no ejercicio. No sol y no ejercicio por un mes. Ahora, hay bloqueadores solares. Él, de hecho, sale a la calle, pero con bloqueadores solares. Porque uno puede hacer ejercicio. ¿Por qué no ejercicio? Ni cocinar tampoco todavía. Bueno, sí puede cocinar. Él puede cocinar porque tampoco va a estar con la cara en el vapor. Pero sí puede cocinar. De hecho, ahora hay las vampadas estas. Puede hacer todo. Puede hacer cositas, todo, todo. Él puede hacer todo, todo, excepto exageración de las cosas. Ah, no puede hacer. ¡Ya! No, eso no. Pero lo importante es que ese feto está... ¿Qué le pone? ¿Qué le pone ahí? ¿Qué le pone ahí? ¿Qué es eso? Ah, ya. Tocina botulínica, no sé qué estaba hablando. Aquí hay tanta borbomía que no se veía dónde estaba señalando. Pero en todo caso está toxina botulínica. Algo importantísimo es que el paciente esté contento. No es el cirujano el que debe estar feliz, sino el paciente. Oye, ¿en los surcos de la nariz qué le puso? ¿Lo mismo? En los surcos de la nariz, no. Ahí es ácido hialurónico. Aquí es ácido hialurónico, acá arriba toxina botulínica, y para la piel láser, para levantar hilos, y la nariz, y las patitas de gallo, por supuesto. Ya me lo estoy aprendiendo, ¿ah? No, claro. Bueno, ya tenemos aquí tiempo y deben saber de memoria. Pero lo importante, y repito siempre, es lo natural, es lo bello. Lo natural es lo bello, no es lo exagerado, no es la nariz para arriba, no es tu hilo. Y fue una de las primeras cosas que me dijo el doctor. Vamos a hacer algo natural. No es que te va a quedar respingadito, ni nada, que se note un cambio muy... Con Michael Jackson, por ejemplo. Y de esa manera yo me siento súper seguro, tranquilo, ¿no? Oiga, este, y puede ser, es asequible, o sea, se puede manejar ahí el tema, sí, costos. O solamente Tom Cruise y el Cheveto se pueden hacer eso. No, 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 no. Realmente en costos, y eso es lo que me sorprende a mí, cuando yo veo estas propagandas en el periódico, que sacan esto de aquí, digo... Cinco dólares, exacto, cinco dólares. Bueno, bueno, yo digo, yo digo, esta gente sin preparación es más cara que el doctor Leves. Dos por uno, dos por uno. Yo no puedo creer, porque a veces veo que hacen unas narices de un precio, mentiroso, por supuesto, pero a la larga sale más caro que conmigo, porque ellos cobran una serie de elementos colaterales que el paciente viene pagando muchísimo más. Y digo, bueno, cada persona elige, pero por favor, elijan bien. Este tema de la piratería a nivel mundial es terrible y es el que causa los problemas. Y es por eso que dicen, no te operes de tal cosa, porque eso no va bien, quedó mal tal persona, pero no dicen que se operó en tal sitio. Claro. Entonces, no es lo ideal. Y en fin, eso es lo que buscamos nosotros, que cada persona que va a la clínica se vea natural. Que hacen mamas, que no sea una cosa tremenda, porque a la larga ese peso va a dañar la columna, ese peso va a ser estrías, etc. Si vamos a hacer cara, que no sea una cara tipa cartonada, hoy tenemos una señora que la saluda, que va a hacer una cirugía de cara, en donde no debe ser esas caras que son completadas, que son otras, no, lo natural. Entonces, eso lo aprendí en Estados Unidos y eso es lo que practico acá durante muchísimos años. Definitivamente, cuando yo llegué y ya estaba a punto de entrar a cirugía, ver la cantidad de gente que viene del exterior, de Panamá, de Miami mismo, donde el doctor es profesor de la Universidad de Miami, eso totalmente te llena de confianza. Eso es lo bueno, es que hoy nosotros exportamos cirugía plástica. O sea, es un rubro importante porque muchas personas, muchas familias dependen de mi clínica y tenemos la suerte, que uno habla suerte, por eso, en los años de trabajo, de que el 70% de mis pacientes vienen fuera del país. Qué buenísimo. Y eso es algo interesante. Súper positivo. Lo hicimos, doctor. Lo hicimos. Lo hicimos. Y Che Beto es un gran amigo de Perú, que viene a Ecuador, así que también fue internacional. Sí que hablan los muchachos, pero ya que te felicito. Gracias, amigo. No, Beto, Beto, aparte quiero decir que es una excelente persona, su señora, su hijito, una familia muy linda. Y eso es otra cosa que también hacemos en la clínica, conocer a la persona interiormente. No solamente que tú eres una nariz que viene a pedazos, un abdomen, una mama. Es un ser humano que necesita comprensión. Ven con aquel que no olvide el alma del paciente. Ah, caramba. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Como siempre, la elegancia es la de Francia, le dice Isaac. La manita, la manita. La manita. La manita. Y con eso le damos el paso a Rosalena, que nos tiene noticias de última hora junto a Isaac.